Yo quería decirle que hablo medio tropajoso. Si estás pasando por aquí, te quería decir que estoy un poquito mal y no estoy haciendo muchos vlogs y no miren el reguero por ahí. Quería enseñarles lo que estuve comprando hoy porque hoy sí salí y como estaba cerca ahí de donde estaban las tiendas, pasé porque tuve que buscar un documento que tenía que ir yo de personas. Y perdónenme, nada, si eres nuevo por aquí, mi nombre es Topacio y este canal se llama Topacio Vlog. Bienvenido a mi casita, es bien loca mi casita. Espero que me des el tiempo de reponerme y de poder entregarte lo mejor de mí y que tú me puedas conocer mejor. ¿Qué estás pasando por aquí nuevo? Para que veas de verdad quién soy y cómo soy en mis vlogs. O si no, te invito a ver otros vlogs míos para que veas cómo soy, cómo hablo, quién soy y todo eso. Mira, nada, recuerda suscribirte aquí en el botón rojo que es gratis y además de regalarme tu like, por favor, para que esta casita loca siga creciendo más, esta comunidad siga creciendo más. Si quieres un canal también, al igual manera me lo puedes decir aquí en los comentarios. Yo igual voy a apoyar tu casita. Lo dejo con el video. Y nada, ya tienen rato viendo esto. Le hice la intro con ello y bueno. Mira, esto es scrap esfoliante. Bueno, scrap es mejor, ¿no? Bueno, son orgánicos. Pero son buenos. Yo no sé si el mío, el otro era igual de esto. Yo sé que a mí me habían regalado uno a la papaya, a la lechosa. Mejor digo papaya porque como es más genérico y todo el mundo lo puede entender hasta en otras lenguas. Este es de chocolate. Había de café, de chocolate y qué sé yo qué más. Ahí no me recuerdo. Yo andaba como media loca hoy, señores. Estos antibióticos me tienen loca. Bueno. Hasta se me olvidó una cosa que pagué y la dejé ahí. Y ahora ellos no me van a creer nunca. Aunque si les enseñé la fatura. No costaba mucho, pero era una verdura del niño ya homogenizada, ¿no? De esas botellitas. Para cuando llegara a la casa hacer las comidas más rápido. Ahora se la estoy haciendo yo fresca. Y vamos a ver a qué huele. Yo no lo he tapado todavía. No lo he tapado. Destapado. Y ahí tienen. De esta marca, ¿eh? Ok, yo la estoy comprando en una droguería aquí. Pero yo sé que en otras partes me lo venden. También en el DM. Que es una droguería como tipo... De esa parte así, alemanes, esas cosas. Ay, Dios, señores. Perdónenme. Si ustedes escuchan algo así, perdónenme. Por a mí me dijeron que yo tenía que grabar. No hay ningún problema. Vamos a grabar así. Quería compartir con ustedes. Porque hasta cuándo las cosas van a tener una etiqueta. También, estos son acumuladas, digamos. Estas dos son acumuladas. En el DM, sí. Que yo estoy comprando este. Que es de la Viewpoint. Y es para el cabello. Cristal es para el cabello. Y dice que es para el cabello que estén apagados. Y opacos. Y dice que tiene ultra volumen. Este también lo puedo usar. ¿Cómo se llama esto? No es que dice mucho aquí atrás. ¿Qué tiene que hacer? Algunos aceites. Dice malas botellitas de vidrio. Estaba en oferta porque costaba como unos 5 y pasa de euros. Y lo pagué yo creo que fue entre euros y algo. Entre euros y 49. No sé. Tenía una oferta buena. Yo sé que costaba mucho. Así es su dispensador. Y aquí en la tapita Viewpoint. Y tiene un olor fantástico. Yo allá no lo podía oler. Claro, ¿no? Pero cuando llegué aquí a la casa me di cuenta que tiene un olor fantástico. Pero un super olor. Y dice que tiene semillas de linaza. ¿Ok? Y entonces eso hace bien el cabello. Y yo sé que tiene seguro químico y eso. Pero no importa. Bueno. No es que lo use todos los días. Sino que cuando me quiero planchar el cabello y eso. A mí me gusta usar aceitito. Y no el aceite que tengo preparado. Ese que me hago el tratamiento. No. Me gusta aceitito para que me ayude a que el cabello quede más manejable para. El planchado quede con un olor rico. Y este tú lo pones ahí cuando está mojado el cabello. Sí. Cuando está húmedo. Entonces ya. Eso. Entonces el que está entero. Yo creo que una sola vez me lo puse. Que fue que me hice la mascarilla en el cabello. Porque no es allá abajo ya sé, señores. Estoy aquí. Y estoy un tiempo trancada siempre con unos dolores. Y un día que me sentí un poquito mejor. Eso fue cuando tenía el diente. El diente para que no. Ah mira ahí que le dicen DM. Este es de la marca de la DM. Ay Dios mío. El diente me lo va a sacar el 16. Yo quiero saber cómo yo voy a abrir la boca. Porque yo tengo las mandíbulas. O la quijada. Como blocada. Ya se me entró un radio entre la garganta. Y no puedo abrirla bien para comer. Para poner la cuchara. Ay Dios mío. Y me dan esto. Me dan estas. Pulladas entre la cabeza. La parte del oído que me duele. Y compré este champú seco. Porque a veces como ahora yo estaba tan enferma. Eso fue el otro día. Cuando fui a verme el diente. En la clínica donde. Abajo. Del otro lado de las calles. Está el DM. Y yo me aproveché. Y me lo cogí eso. Y. Y esto. Ok. Esa vez. Y me cogí eso. Porque así. Cuando uno está tan enferma. Y esas cosas. No se quiere mojar el cabello. Porque quien me jala esa cabeza. A mí. Yo tengo el cabello rizado ahora mismo. No lo tengo liso. Y esto señores. Esto lo tuve comprando hoy. Mira. Que lo busqué en un negocio. Y no había. Y después me fui para el otro. Y yo dije. No. Tienen que ser ese. ¿Por qué? Una amiga de aquí. De esta plataforma. Que tiene un canal. De blog. Ella se llama Zoe Glenn. Por favor. Yo espero que ustedes. Le den su apoyo también. Que le vayan a dar un abracito por ahí. Ella. Estuvo recomendando. Este detergente. Que se llama. Disincrostante. Desincrostante. Mira eso. Yo tengo un trabalengua. Entralengua. Mira. Que ella estaba limpiando las fugas. De la cerámica. De su casa. O sea. Las líneas donde va el cemento blanco. Esas líneas. Que tendrían que ser súper blancas. Quizás. Yo no sé si es que estas eran marrones. Que se yo. Si le pusieron un cemento diferente. Para combinarlo con la cerámica. Como no son blancas. Estas cerámicas. Son como tipo estilo malmo. Esa cosa. Ahí. Ella estaba limpiando. Y es muy eficaz. Pero. Él es especialmente para el baño. Pero la cosa que está encrostrada. Está bien. Muchacha. Mi marido. El otro día. Cambió. Esta tapa de aquí. Del baño. Yo no les enseñé. Señora. Yo creo que me estoy moviendo aquí. De dolor y cosas. Él la fui a comprar. Y la cambió. Y eso. Entonces. A nosotros. Esta agua. Aquí tiene muchas calcaries. Y adentro del baño. Por más que tú lo limpies. Todo el baño entero. Perfumado. El baño entero. Se pone como marrón ahí. Que la calcaries se va sentando. Toda esa suciedad se va sentando ahí. Y no se quita. ¿Cómo se llama esto? Entonces es lo que hace. Que cada equitiempo. Porque no encontramos nunca un detergente bueno. Él le quita con un. Se pone su guante. Y tiene un. Un detornillador de eso plano. Un poquito grande. Y con eso le quita eso. Y después poco a poco. Se va quitando un poco esos rayoncitos. Que se hacen cuando él lo está haciendo. Pues entonces el baño. Él le quitó todo eso. Pero se quedó un poco rayado. Muy rayado. Y como herido. ¿No? Entonces. Oye herido. El baño estaba herido. Ay Dios mío. Pero es verdad que uno salta con cosas. Por favor. A mí me tienen que ver una película de comedia. Herido. El baño estaba herido señores. Bueno. Entonces. La situación es. Que yo. Ay. Compré otras. Otras. Redondas. Unas bolas. Así como planas. Redondas. A ver si se las traigo. Para enseñárselas. Que se ponen adentro de la. De la. De la taza del baño. No. De la taza no. De la cajita de ahí. Donde va el agua. Donde baja el agua. Se le tapa eso. Se pone eso ahí adentro. Y ella hace su función. Cada vez que tú bajas el agua. Sale de un color. Del color que tú la compres. Pero eso ayuda. De que no se acumule suciedad. Y calcari. Y esa cosa. ¿No? Con que el agua salga filtrada. Pues entonces. Encima de eso. Yo hice así. Y le puse toda esa cosa. Y tapé el baño. Nadie tenía que ir para el baño. Hacer pipí ni nada. Eso duró ahí como. 20 minutos. Yo me hubiese olvidado. Cuando mi hija más pequeña fue al baño. Me dice. Mami. El baño tenía una cosa verde. Un líquido verde. No hacía nada. Digo yo. No, no, no. Eso es para limpiar el baño. Mejor. Gracias. Digo que ya me recordó. Señores. Cuando yo bajé ese baño. Yo tengo para decirles. Que el baño parece que compramos otro inodoro. Otro baño. Otra taza de baño. Parece nuevo. No tiene. Ni siquiera una marca. De que él raspó eso ahí. Y eso. Bueno. Yo lo tengo a ustedes. Abobada con este chime. Yo. Lo que pasa. Que estoy agradecida. Con esa recomendación. Que hizo. So Eglés. De. De So Eglés Blog. Señores. Por favor. Pásen por su canal. Eh. Y. Denle su abracito por allá. Porque ella tiene. Un canal muy hermoso. Además vive en una ciudad muy bonita. De aquí de Italia. Donde ella enseña paisaje. Mira. Precioso. Ya me imagino. En verano. Como sería eso ahí. Porque ahí van muchas personas. Hacen sus vacaciones. Personas también importantes. Hacen sus vacaciones. Que es en Capri. Miren. Y yo quería también. Recomendarlo a ustedes. No le puedo enseñar. El antes. Y el después. Y mira. Te dice que te protegen. Todavía del calcárie. ¿Ves? No te puedo enseñar. El antes. Y después. No sé. Que pasó ahí. Que por qué yo no grabé. Ese inodoro. Así. Y. Y mira. Me pasé ahí. Me pasé. Yo tenía que grabarlo. Para que ustedes pudieran creer. Porque aquí nosotros siempre. Vivimos hablando. Cuando nos juntamos con mi. Con mi hermana. Y esas cosas. Vivimos hablando. Nosotros tenemos así. 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 El baño. Porque. Una balsa de estas cosas. De calcárie. Y esas cosas. Y hablamos de. Que usa tú. Que usa yo. Y esas cosas. Siempre tenemos problemas con eso. Mira. Sin embargo. Con esta cosa. Mira. Yo dije. Que esto. Yo jamás en la vida voy. Y a cambiarte de gente. Ay. No. 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 Yo voy a tener que comprar par de potes. Ay. Dios mío. Señores. Miren esto. Miren esto. Miren lo que inventan aquella. Miren. 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 Me trajeron un muchacho. Con una mochila. Mamá. Espérate. Maya. Yo traje. ¿Cómo se llama esto? Yo dije. Que voy a comprar dos o tres. Antes que se vayan. Instinciones. Instinciones. Oye ahora. Espérate. Voy a grabar. Lo siguiente. No es mucho a mí. Pero yo les voy a enseñar lo que estuve comprando. Más o menos. Espérate. Que esta no va. Me equivoqué. Estuve comprando también esto. Yo pasé en Terranova. Sería en español. Tierra Nueva. Bueno. Me compré en XS y S. Estaban a 13 euros. La pusieron a 4. Son unos leggings. Que esas son un poquito gruesas. Pero. No súper gruesas. Un poco y un poco. Vamos. Si bien calientica por aquí. La tela. No es ni que súper transparente. Son esos así. Que. Así. Para ponérselos con las blusas bien largas. O vestiditos. Y esas cosas. Que. Los míos yo también viejitos. Los que son negros. Entonces así. Estos son para mí. Entonces si me los puedo. Yo. Yo nada más soy pompis señores. Yo soy. Seca por todos lados. También esta me estuve comprando. Que son como tipo de ejercicio. Así. O está en las casas. O también salir. El que le guste salir. Así que salga. Pero yo sé que mi pompis ahí se verían. Muy. Como transparente. Yo creo eso. Parece que no. Pero poniéndomelo con una blusa bien larga. Está bien. Y. Estas también estaban a 13. Y lo pusieron en 4. Son así. Mira por aquí. Así en los lados. Es así como están escritas. Y. Dice que. Me hace feliz. Y. Así morado y gris. Ok. Y el alga así también. Pero no son de esas que son. Tienen el bol de alto. A mi hija sí. Le estuve comprando una. En una tela más sintética. Que son como esas de ejercicio. Como brillosita. Como así. De esa tela así. Que no es algodón. Este mía de ejercicio. Este corta. Y le compré una a ella larga. Pero bien bonita. Ella sí tiene las partes altas. Son altas. Y le quedó genial. Y mañana. Ella ya tiene ejercicio. Y ella dice. Me lo voy a poner mañana. Entonces la chiquita maya. Le estuve comprando esta. Que venían 10 euros. Yo le digo 10 euros. Porque lo redondeo. Y le pusieron así. A 3 euros. Porque un centavo. Si yo pudiera comprar. Mira son así. En Terra Nova. Es una tienda. Que aquí se llama Terra Nueva. Los goldos son así. Manga larga. Así puedo abrir. Animal. Animal premium. Vaya. Voy a darle a abrir el rubio. También a ella. Mira que lindo. Ese leggings. Así como tipo esportivo. Todo trabajo. Me encantan esos leggings de ahí. Ah me gusta costumán. Si si gusta. Y este también. Venía a 10. Y tenía 40%. Lo pusieron en 6. Yo le compro la ropa un poquito más grande a ella. Porque ella es grande. ¡Cablo! ¡Qué lindo! Y también se la tuve cogiendo en este color. Maya puta. La que yo te preso una otra. Estuve cogiendo en este color. Un poquito más pequeña. Que la otra. Y aquí. También. Ese también daba a 3. Perdón. Y miren que monada también. Le tuve cogiendo esta cosita. Que como la tela no es tan gruesa. ¿Por qué lo que tú quieres? No sé. Y yo por favor. Maya anda buscando por todos lados. No sé qué cosa. Ella cree que hay algo más. No sé. Miren. Esta faldita. Así. No es falda pantalón. Pero ella no es muy gruesa. Pero ateriza mucho. Le tiene mucho aquí. Ok. Yo la tengo amarrada. Ahora voy aquí con el cinto. Pero está bien bonita. Le encontré que la puedo usar en primavera. Tal y ya. Y así. Esta la metió a 13. Y la pusieron en C. Bueno. Si ustedes lo pueden ver ahí. Mis amores. Voy a tener que poner ahí la cosa del espejo. Grabación con el espejo. Ay Dios mío. Y también le estuve cogiendo a ella. Este jeans. Porque está hermoso. Voy a enseñar ahora. Porque ella ya no tiene más jeans. Porque ya yo. Lo di. Porque no le servía. Entonces no le había comprado más. Mira. Tiene esas estrellas ahí. Están bien bonitos. Además es un jean básico. Por ejemplo. En el color. A mí me encanta este color. Como jeans también. Y aquí abajo lo tiene. Y. La parte de abajo. De la. Mira como son. Todos desplecaditos. Bien modernos. Sí. Me gustó muchísimo. Ay Dios mío. Este yo le quité el precio. Esto estaban a 7. A 7.99. ¿Qué es? A 7.99 mis amores. Perdóname la interrupción. Porque aquí. Ahora. Llega toda la hora de la interrupción. Yo dije voy a grabar esto. Y ya todo el mundo vino. Pero si no lo hago ahora. No lo voy a hacer. Porque desde luego. Por una cosa a la otra. Cada quien quiere ponerse su ropa. O sea. En rebaja. Los pantalones jeans. Estaban a 7.99. Por eso lo cogí. Está a buen precio. Porque una cosa linda. Y a Sebastián. Le estuvieron regalando. Dinerito. Para su cumpleaños. Entonces yo misma le compré cosas. Para que yo le comprara. Lo que yo pensaba. Que era más útil para él. Estas estaban a 10. Mira. Y la pusieron a 3.99. Que son 4 euros. Mira que lindo. Ese hombrecito. Así. Militar. Aquí abajo. Y aquí abajo. Tienen el soporte así. Un poquito como más larguito atrás. Poco a poco. Y así militar y todo eso. Urbano. Usted. Ay. Yo no sé leer en inglés. No me digan. Y miren. Qué hermosura. Que estos estaban. Señores. Óyeme. Óyeme. Cómo estaba este pedacito de tela. Bueno. 17.99. Lo pusieron aquí también. 17. Ay. Pero que no se ven bien. Foca. Bueno. El caso es que 17.99. Por ese pedacito de tela. Le pusieron a 5. Casi 20 euros. Mira que lindo. Pero está bien bonito. Mira. Un hombrecito. Un hombrecito. Yo no lo voy a estar diciendo. En las tallas que yo lo cogí. ¿Saben por qué? Porque ningún niño se parece a ni otro. Y no todos los niños. A la misma edad. Son iguales. De tamaño. De grandeza. De gordurita. De masa corporal. De esas cosas. Entonces. No. Porque Sebastián es un gigantón. Siempre lo ha estado. Entonces. No. Y esta también. Ah. Miren aquí el precio. 17.99. Ella también a 5 euros. Esta tiene su gorrito. Así. Y también tiene esos. Como que si tuviera un t-shirt abajo. O un poloche. Como se dice. En español. De mi país. Sí. Me encantó muchísimo. Y le estuve cogiendo esto. Pero yo no le voy a coger más ropa él. De ropa. Quiero cogerle más. Cosas de zapatos. Porque donde yo pasé. No había zapatito como así. Yo cojo en oferta señores. Porque los niños crecen. Yo no soy millonaria. Y hay que compensar. Estos también estaban a 20 euros. Ah. 20 euros. A 18. Y lo pusieron a 8. Ven 17. Ay que sé yo si se ve bien bueno. 17. Pero mira que cosita más dura. Mira los bolsillos aquí al lado. Me encantaron. Y los bolsillos aquí. Y los lacitos. Que están bien gruesos. Y tienen esas escritas así. La tela está bien. Que para primavera y todo eso. Y para comenzar. Si les quedan todavía. Si les sirve. En septiembre. Para comenzar la escuela. Porque Sebastián. Por primera vez. Irá a la escuela. Perdón. Irá a la escuela. Se sirve. Y así. Miren que lindo también esto. Ay. Ay Dios mío. Chill out. Chill out. Ay yo no sé. Yo sé que eso me gustó. Y aquí dice que. Es fosforescente. Ok. Ya yo lo veo de noche. Ay Dios mío. Yo lo cogí. Bueno. Este tenía 13. Y lo pusieron a 4 también. Yo sé que lo cogí. Ya te deben. Lo que era mío. Pero hay que ponerle. Hay que ponerle todo. Entonces como decía. No voy a poner tanta ropa. Más que cosas. El zapato ahora. Porque él tiene. La verdad que. Sebastián. Como no salimos mucho. Él tiene muchos zapatos. Pero no le sirven. Por una razón. De que tengo que comprar un número más. Y yo se lo compraba justo. Y están ahí nuevos. Entonces la madre quedó un zapato. ¿Cuál se puede poner? Porque es un número más. Porque mi niño. Es 25 en los zapatos. Por ejemplo. ¿No? O era. Quizá ahora es 26. De verdad. Más cuando él estaba 25 en los zapatos. Tenía que comprar la 26 más. Yo no entendía eso. Más. Yo no entendía eso. Él tiene los pies muy gorditos. Y muy más abiertitos. Adelante. Entonces hace que si el zapato es justo. No le va a quedar. Ahí. Y miren que lindo que le cogí. Eso es rojo. Miren. Eso está más lindo. Es rojo. Dios mío. Eso está lindo. Lindo rojo. Y. Esta costaba 8. Y lo pusieron en 4. Está preciosa. Preciosa. Así que. Estos fueron. Los hauls. De hoy. Los hauls de hoy. De los niños. Y esas cosas. Y algo acumulado. Y también quería decirles. De ese producto. Que sea para el baño. O para la carga. Miren señores. Por favor. Cómprenlo. Cómprenlo. Y me sabrán decir. Soy. Soy Gled. Mi amor. Si tú ves este video. Un día en tu vida. Si lo ves. Por favor. Te doy la gracias. Muchísimas gracias. Por recomendar eso. Ese producto. De verdad. Yo estaba ignorante en este mundo. Que no había visto ese producto. Muchas gracias. Porque así. Ya lo compré de una vez. Yo estaba loca por salir. A yo comprar ese producto. Si. Y de una vez. Me fui a comprarlo. Yo creo que fue una de las cosas. Primero que hice. Antes de comprar la ropa. Si. Bueno. Le mando muchos saludos. A todos ustedes. Muchísimas gracias. Por quedarte hasta el final del video. Esto está largo. Y para el rato. Yo no entiendo. Cómo vamos a hacer esto. Ay Dios mío. Póndelo rápido el video. Te van a tener que aguantar. Así que le mando mucho amor. 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 Le voy a enseñar ahora. Le voy a enseñar una cosa. Para que ustedes se den cuenta. Cómo que estoy. Aquí. Yo. Veréis. Ok mis amores. Miren. Como el chiquito estaba medio malito. Eso se llama buprofén. Aquí. Para el niño. Ese es un tipo. Ahora salió otro. Un poquito más fuerte. Y se le da menos al niño. Por su peso. Y le dimos eso. Porque como él no habla. No sabe si. No sabe si. Si tiene dolor de cabeza. O qué. Estos son para mis. Oídos. Y esto era porque. Él tiene un poco de catarrito. Y también la. La. La mediana tenía eso. Esto es para mí. Para los. Los dolores. Que me da el oído. Y todo eso. También para los dolores. Para el estómago. Para que no me lo dañe. Y en la mañana. Me tengo que beber una. Antibiótico. 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 Y no me lo puedo quitar de aquí. Porque. Cuando a mí me ataca una cosa. Y esto es para la nariz. Para limpiar la nariz del niño. Ahora que está resfriado. Después ya hay otra. Que para limpiarlo todos los días. Eh. Y así que está.